Nos encontramos en República Dominicana, específicamente en la sede de la Frederick Evert, aquí en Santo Domingo, un día después de lo que fue el comienzo del foro que se estuvo realizando en el marco de ALAS sobre múltiples dimensiones del cuidado en América Latina y el Caribe. Hoy decíamos en la FES Dominicana, donde se está realizando un encuentro con representantes territoriales, en lo que es realmente un encuentro muy valioso y muy potente, que se potencia con lo que vimos ayer en la presentación del foro, que tenía que ver la presentación de los trabajos académicos y de campo que se vinieron haciendo. Tenemos el lujo y el placer de presentarla. No sé si habíamos hecho presencialmente entrevista, me parece que virtual seguro, pero no sé si presencialmente. Natalia Quiroga Díaz, docente e investigadora de Economía para la Vida de la Universidad de General Sarmiento, y co-coordinadora del grupo de trabajo de CLACSO, Economía Feminista Emancipatoria. Natalia, gracias por estar en CLACSO TV. Muchísimas gracias. La verdad que es una alegría estos espacios que propicia CLACSO, que nos ha permitido aprender muchísimo de la situación de las mujeres en el Caribe, que creo que es una de las grandes deudas que tenemos para las reflexiones de género, y es incorporar la mirada de las mujeres del Caribe en nuestras reflexiones sobre las desigualdades interseccionales. Así que muy bien por CLACSO que está resolviendo eso, que es una enorme ausencia en nuestros análisis y miradas. Natalia, ayer estuvieron presentando parte de los trabajos académicos que se siguen construyendo. Contanos un poco cuál es tu análisis en el marco de lo que viene sucediendo, particularmente en la Argentina, en el marco de las economías feministas, entendiendo la dimensión de gravedad y de quiebre que tuvieron muchas cuestiones, inclusive proyectos que estaban en marcha y quedaron posiblemente solo en manos de organizaciones de base, pero sin apoyo del Estado. Sí, durante muchos años yo he venido planteando que cuando hablamos de economías feministas, economías comunitarias, economías campesinas, economías populares, economías étnicas, estamos hablando de economías para la vida, porque en la práctica de América Latina, en donde los espacios de un Estado generador de derechos, de un mercado laboral signado por el acceso a la protección social, ha sido una eventualidad y en donde Argentina ha ido confluyendo en esos niveles de desprotección social que han sido característicos de toda América Latina, son finalmente las economías para la vida las que garantizan la resolución de necesidades en todo nuestro continente, marcado por desigualdades que son producidas por un proceso de colonialidad siempre inacabado y en ese sentido creo que en Argentina estamos afrontando un momento en el que las economías de la muerte se institucionalizan, desde el Ejecutivo hasta atravesando todos los órganos del gobierno territorial, porque vemos el avance de una agenda que plantea la violencia como forma de interlocución con la sociedad, de una sociedad que de manera valerosa, imaginativa, diversa, trata de replegarse y defender los espacios para la reproducción, pero en donde definitivamente la violencia estatal, desde la práctica represiva en los espacios de lo público, que Argentina creo que es uno de los espacios de América Latina donde habíamos ganado las calles, las mujeres en nuestras marchas hacíamos que las ciudades fueran ciudades feministas, en donde estábamos muy acostumbrados a una cotidianidad donde los movimientos sociales reclamaban y se apropiaban del espacio público y eso era algo que hacía parte y se reconocía como una parte esencial de la construcción de la democracia y en donde hay una violencia represiva que claramente restringe la democracia. Entonces, cuando hablamos de esa violencia, hablamos desde esa violencia brutal, represiva, acompañado de toda la fuerza del Estado, pero también de una enorme violencia institucional. Entonces, claramente, la agenda feminista necesita replantearse, porque la pregunta hoy es cómo construimos espacios para la comprensión de las transformaciones que tenemos que producir, no solamente en la materialización de un Estado que proteja, sino sobre todo en la transformación de las subjetividades. Creo que nos estamos encontrando con una sociedad en donde la expresión de las peores formas de racismo, de xenofobia, de patriarcalismo, son promocionadas desde el Estado y vemos una fractura que también es una fractura de clase y generacional. Natalia, en ese sentido, tú ya ves las primeras marcas de la lógica de retroceso que se da en territorio. ¿Cuál es tu análisis? Puede ser el análisis macro. ¿Qué es lo que después sucede en territorio cuando se desfinancian instituciones, cuando se desfinancian programas o se cancelan? Yo creo que una de las expresiones más fuertes del desfinanciamiento, por ejemplo, de los comedores comunitarios, la organización La Poderosa, que todas las conocemos, es una organización muy interesante para ver cómo desde abajo se plantea y se politiza la resolución de las necesidades. Por ejemplo, venía planteando la necesidad de que las mujeres y las diversidades que hacían parte de los comedores comunitarios fueran reconocidas como trabajadoras con todos los derechos que eso implica y lo que encontramos hoy es el hambre, el hambre como manera de disciplinamiento social. Pero yo creo que hay una pregunta anterior que nos tenemos que hacer y es ¿de qué manera las organizaciones sociales, las políticas públicas, el entramado en lo territorial tuvo fracturas o ausencias políticas que hoy explican que el voto de mi ley sea también explicado por una enorme legitimidad en los sectores de más bajos ingresos? Y eso también tiene que ver con una pregunta que nos estamos haciendo acá en una investigación que estamos haciendo en Claxo sobre los desafíos para pensar una nueva agenda de género y es ¿qué pasa con un continente que presenta una crisis de larga duración? Que no es la crisis de la pandemia, sino que es una crisis que ya atraviesa prácticamente más de 20 años, una crisis de larguísima duración en donde efectivamente la expectativa de mejoramiento social no encuentra posibilidad de realización y con generaciones nuevas que ya por la experiencia de sus padres saben que la posibilidad y la inserción en el mercado laboral va a ser precaria y va a ser de precariado y seguridad. En ese sentido, sabemos que hay diferencias a lo largo de nuestra región, en la región, digo, tomando también de base tu país de nacimiento, Colombia. Bueno, ahí ¿cómo ves la situación? Entendiendo que es diferente y el proceso político es diametralmente diferente al que hay en la República Argentina. Yo creo que hay algo muy interesante y es que con la experiencia de la violencia necropolítica que estamos viviendo en Argentina, tenemos una mirada sobre los jóvenes desesperanzada, ¿no? Y lo interesante es que efectivamente los jóvenes han sido protagonistas de transformaciones en nuestras sociedades y en Colombia lo fueron mediante el paro nacional y en Chile también. Entonces claramente estamos frente a una generación que está propiciando cambios y yo creo que ahí es clave y es un desafío pendiente para los feminismos entender cuáles son esas nuevas demandas y esas nuevas formas de ver la política. Y yo creo que hay una aspiración muy interesante en este gobierno que tiene que ver con el reconocimiento a las desigualdades estructurales de larga duración y hoy son protagonistas los grupos indígenas, los grupos afro, los grupos campesinos, es decir, poblaciones que siempre habían sido subalternizadas y que hoy tienen otro espacio social. No quiero decir que sus demandas hayan sido cubiertas y que en estos grupos la experiencia del patriarcado, de lo jerárquico, de las élites haya sido resuelta. Pero de todas maneras sí es un espacio democrático y político que nunca había experimentado Colombia y yo también creo que no podemos esperar, digamos, que transformaciones, que Colombia nunca había tenido la posibilidad de tener un gobierno verdaderamente democrático en sus años de existencia, digamos, desde 1820. Entonces, claro, también hay que entender que esto es un proceso novedoso y que va a llevar tiempo transformar estructuras de más de 200 años. Hablábamos hace un ratito con Benita, líder comunitaria, trabajadora de la tierra, digo, con un marco de trabajo a nivel social muy potente, pero también con un sostén económico muy potente desde el resguardo de semillas con la agrupación hasta el sostén económico de una comunidad que en algún punto también es arrasada por grandes empresarios que tienen gran parte de la tierra del país. ¿Cómo analizás el fenómeno de las economías feministas y de mujeres en los países de nuestra región, entendiendo las diversidades, pero entendiendo también esa capacidad de sostén no solo de la cuestión económica de una casa, sino por ahí hasta una cuestión de medioambiental, de resguardo de las semillas de una comunidad? Sí, yo insisto que la perspectiva ecofeminista en América Latina hay que entender la propia complejidad que implica un continente atravesado por los extractivismos y la violencia extractivista que viene desde esas economías de enclave propias de la colonialidad y que eso también le dio a las mujeres un espacio de construcción de lo político feminista muy atado al territorio, digamos, cuando en América Latina decimos mi cuerpo es mi primer territorio, claramente estamos haciendo una reivindicación de esa continuidad entre los proyectos sociales de las comunidades con el espacio en el que se encuentran y claramente, digamos, creo que las transformaciones de los feminismos vienen de la mano del reconocimiento de esas experiencias de lucha y reflexión de las mujeres en relación con sus territorios y efectivamente yo creo que son la clave para la sobrevivencia en entornos tan violentos de muchas de esas capacidades de lucha de los pueblos y yo creo que justamente creo que una verdadera posibilidad de transformación social del lado de los feminismos tiene que discutir el tema de la propiedad del acceso a la tierra creo que todas las otras reivindicaciones son importantes pero en un continente en donde el 82% de la tierra está concentrado y no solamente hablo de la tierra en el ámbito de lo rural sino también de lo urbano el acceso de las mujeres y sus comunidades en la tierra es un tema central para poder hablar de condiciones para la reproducción de la vida que sean sostenibles porque los gobiernos pasan pero las comunidades quedan entonces yo creo que no se trata ni de la lucha contra la pobreza ni de sacar a las personas de la línea de la pobreza o de la indigencia yo creo que nuestra aspiración tiene que ser por garantizar autonomía en las capacidades de reproducción creo que eso tiene que estar en el corazón de las demandas y de la agenda feminista Natalia en general preguntamos hacia el final de muchas entrevistas un espacio donde acceder a más contenidos de leer otras cosas que le den todavía una vuelta de profundidad a lo que nos has comentado estoy seguro que va a haber gente muy interesada para tratar de entender algunas de estas cuestiones que dijiste que dijiste perdón con una vuelta más con una profundidad más aún bueno justamente en nuestro grupo de trabajo de la economía feminista emancipatoria hemos producido un libro que nos gusta mucho y que esperamos en la nueva conferencia de Claxo en Bogotá Colombia producir el segundo volumen que tiene que ver con las luchas y alternativas para una economía feminista emancipatoria y esperamos que en la próxima conferencia de Claxo en Bogotá podamos editar el segundo volumen que creo que muestra muchas de las reflexiones que en este grupo de trabajo venimos haciendo y que atraviesan todo el continente bueno buscaremos entonces eso ahí en la biblioteca de Claxo muchísimas gracias gracias a ti por la entrevista muchas gracias gracias